Porque sé que mientras recuerde mi nombre con los besos de otro tipo solo sentirá calambres Por mi puede comerse 15 pollas diarias que va a seguir con hambre Nadie me entiende, si nos gusta lo que hago es que nos gustan las verdades Venga, hablo de mentiras como esa de irme de homies pa' luego pedirme money por grabarme Puta, esto nos va a sacar de pobres, ya podéis quitaros las máscaras, no es carnavales A mi no hay perro que me ladre, ni los que muerdan que se acerquen que me como hasta los collares No voy, al tú sí que vales porque sé que valgo, me lo dicen los ojos de mis mares Los míos, soltando lagrimones porque escribo con el corazón roto y no pa' gustarles Me la suda lo que hablen, lo que piensen o lo que callen Un saludo para los que me oyen y mi pésame para todo el que llore con mis frases No puedo evitar que el tiempo pase o sentir por esa puta lo que quizás ni merece Paso de hacer con Dios las paces aunque a veces le haya suplicado que me ayude Aunque para él mi voz es una H, insonora como el paso de esas nubes Pido perdón aunque no huele y le grito al silencio para que se calle Para que se calle, para que se calle, le grito al silencio para que se calle Fran Sinca produce, 2013, La Perrera